Buenas tardes, aquí José Hernández Trabal para mostrarles detenidamente el letrero del proyecto tinglar del dorado, llamado Chedonia. Para que la gente sepa dónde es que realmente es el área de los tinglares. En la costa de Dorado y no en la costa de Levitown. Como dicen muchos de los que se oponen al lineal de Levitown. Así que esto puede aclarar muchas dudas a todas aquellas personas que están preocupados por la protección de esta especie de tortuga marina que está en la lista de extinción de animales marinos. Gracias.